Bueno, yo creo que el equipo va a llegar en un porcentaje ideal para estos partidos de preparación. Donde lo que vamos a buscar con esto es ir buscando el equipo base, ir afianzando nuestra idea y que ya se pueda plasmar en la competencia. Estos compromisos a nosotros nos dan un dictamen y son evaluativos, son evaluativos. Queremos el máximo rendimiento de ellos y nosotros poder tomar las mejores decisiones. Sí, la preparación que se ha venido planteando con el grupo ha sido muy intensa. Hemos venido mejorando muchas falencias que se han venido en el primer semestre. Venimos trabajando mucho trabajo físico, mucha tenencia de balón. Pienso que la semana ha sido muy buena. Hemos trabajado pensando ya en lo que se viene. Trabajos más que todo grupales, tratando de seguir entendiendo lo que quiere el profe y hacerlo dentro de la cancha. Entonces pienso que lo hemos hecho de la mejor manera y qué mejor que hacerlo el fin de semana en un partido amistoso.